1 second, dime 1 second A ver, compartir Termino de 6 hasta 1 hora y te pongo para la cama Vamos comprando también Un segundo, por favor Ya dame mi teléfono Ya 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 Si, gente de Youtube, ustedes están oyendo la historia de Charo? ¿Estamos en vivo? ¿Ustedes saben si? ¿Ustedes saben si? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, cae a uno Son nubes, guay, son nubes Tienen más ojo que hacerlo nubes No aparecen, vamos acá para la pelea Toma, cae a otro Buenísimo Buenísimo Yo tengo cuando Eh, no, no es calvura Como que no No tenemos Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Hay 1.50 ahí abajo Acuérdate que tu tienes lunch 1, 1, 2, ok, perfecto. Yo tengo roca, yo tengo una secuata, con 5, ¿tú no tienes nada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Dejamos el gafo de una vez, ¡Everybody out! ¡Eso! ¡Ustedes son rápidos! ¡Ew, ew, ew! ¡No me digan que fueron ustedes! ¿Dónde están? ¡Estoy perdido! ¡Dos cinco, dos cinco, dos cinco! ¡Arriba de la montaña! ¡Vayan a la angreta! ¡Yo voy a pie! ¡Pues yo no veo a nadie aquí en su bandita live! ¡Aquí no hay nadie! ¡Oh, pues yo no llegué con todo esto! ¡Oh, shit! ¡Buenísimo! ¡Aquí no hay nadie más! ¡Un tirado, pues! ¡Ey, el co... ¡Dios, ven que tengo grieta! ¡Charo, Charo, atrás! ¡Para que caiga eso no podemos! ¿Qué hagamos? ¡Hay que caer, hay que caer! ¡Vaya, chao! ¡Bueno, nos va a llevar aquí! ¡Ah! ¡No relajes! ¡Eso, bluco, no! ¡Qué panoso! ¡Panoso, panoso! ¡Panoso! ¡Voy nada, moradol! yo estaba vivo no, tú estás loco atrás, atrás y vas acá el escopeta de 30 es que que va quitando es de 30 que quita el escopeta, ok yo le dije que transmitiendo no ganamos una que hay sal no, 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 ¡lo! no, 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 no! 1, 2 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! 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 me van a coger el arma no me digo yo no voy a echar a hueque pero no se quien pueda no se a la gente esta pitolita nunca me ha gustado esta pitolita nunca me ha gustado el hombre es uno voy a tener que tirar no tener el techo preparado voy a coger el duro esta pano oh 6 materiales toma ay si esta pano voy ahora voy ahora voy ahora voy ahora voy ahora voy ahora voy a ver si hay algo hay gente por que menos no yo estoy aquí vamos a poner a hueque vamos a poner a hueque venga esta casa hay gente ey que es lo que yo estoy haciendo vamos a ir vamos a ir se van a subir se van a subir hay que ir a la gente yo creo si queda gente me dio ya murió pero estoy cortado concho concho pero ven acá no demore nada no demore no demore nada no demore nada no demore nada no demore nada en cual casa vamos a caer 50 50 40 la que esta en la quina ok ya 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 tengo que ser ciego ok ya lo ve ya lo ve se esta yendo se va ahi es malo loco mira se va ahi caña lo que tienen es nada hay señores muerto concho ahora aparecen todos we los 4 de cabeza jajaja lo tengo oido oyeron bala de pitola tomo una escopeta pero poca nada mas tengo poca agarra 3 ahi va la pitola va la liviana va la liviana liviana yo tengo una nueva vida yo tengo una nueva vida yo tengo una nueva vida que tu papá no me la voy a ir a que una sola suena hay una nueva vida mamá o todo no que vamos a coger una grieta le quedamos por ahí vamos a coger un poro como para acá hay gente aquí hay gente aquí vamos a caer a la montaña para salir con los naves ok ya está aquí yo papá repara para estar aquí ahí si me loco hay dos si somos dos tuyo nomás ok a que ellos están llegando yo vamos a caer son nubes ah pero espérate pero me dien de lejos me si no pero hay más las manos son ellos oye ustedes dos lleguen rápido la montaña no soy yo que va a hacer todo malo todo malo es que lo que él decía oh mira el otro aquí malo malo down there esto es perdedísimo loco démoslo del dámelo ok si pero tiene que haber más por ahí démoslo del no te la juegas así ay que no no tú está seguro que tiene démoslo del sigue subiendo sigue subiendo está seguro que está aquí ya hay más ya vean me mató el otro bueno ah no y lo remató con Sharon con Sharon me incomoda la cara no puedo ver el minimapa no 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 oye yo no sé hacerlo no sé vámonos tienen trampolín no tienen trampolín no vamos a ver si puedo mover la cara mía oh si ya vamos a mover la cara mía la cara 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 Ustedes lo tienen allá El otro está ahí Ahí está estoy, demordador Demordador, túmbalo, túmbalo Demordador Mira esto Vamos ¿Dónde está el otro? Muerto Au, chef, voy a morir ¿Quién tiene vida? ¿Quién tiene vida? Bueno, va a caer ¿Nadie tiene banda? Bellander, corre, 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 corre Suelta, suelta, suelta Ya, loco, me vas a morir Gracias Ay, ay, no, 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 no Bueno No, en esta vez no llegamos No llegamos, loco No, 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 no va a poder, loco Tú llegas Tú podés llegar, Bellander Bellander Bellander, tú podés llegar, loco Me quedan tremendas, loco Y ya la tormenta va a empezar a cerrarse de nuevo Tan cerca pero tan lejos Mira con cycle Estaba jugando muy bacano Tú hubiera llegado Y ahora no llegamos ninguno Yo no lo pague Pero Estaba teniendo Unos partidos bacanos Yo sí Pero no lo pague Lo bacano Es un dolor sólido Que no importa el uso Nos vamos a estar más En todas las manos Oh, yo tenía venda Yo tenía como la venda No, porque ya empezó a cerrarse ¡No, no intenten! ¡Ya! Pero no me voy a correr más Con la tormenta ¿Y qué? ¿Quieren? ¿Parte de juego? Se va a manejar Se va a matar Se va a matar la tierra Muy buena partida, abuelo Yo estaba teniendo Una gran partida Bueno, pero bueno acá Quí, cao, quí, cao, quí, cao No sé qué lo que le da No sé, pero qué le da Quiero que le da Quiero que le da Cuatro, porque... Cuatro, porque... ¡Ah! ¡Ah! Provisión avanzada Provisión avanzada Provisión avanzada Tendrá una videocamera ¿Qué puedo hacer con la cámara? Provisión avanzada Provisión avanzada Provisión avanzada Programa Provisión avanzada Si, entonces O sea, hay que THERE peaceful Muchachos, se unen dos mil gente en medio segundo. En medio segundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no 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 qué hora es el gode me pasó una cuarta mano no tenía yo tenía que salirse loco por todo el pago qué hora de verlo mañana como fue la escena por así mismo o con acá qué raro cuál era el juego de nada fui yo yo lo descargué si no fue ese juego me cortan señores ayuda ayuda me están tirando misilazos bien rápido papá el tigre es lo que tiene el misil en el medio del campo cubo el tío tírenle ya ni maní van a dejar morir vuelo ok remátalo ahí viene gente guachau 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 de 60 de la casa de telequina déjenme un arma oh buenísima no le paro yo estoy desarmado muy bien muy bien ok 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 encontré el cubo de unos cales ya guachau no puedo que pagana guachau guachau guacho guen single a uno, buenísimo. Vamos alto. No, no, yo no. Yo estaba en vano, yo estaba... Yo lo estaba tirando. Hay uno que te lo diste un solo balazo y yo lo guardé. Estoy bien de... Estoy muy bien de cudo. Pero mírame la vida. Eh, Charo, yo tengo un... Un min... Sí, yo tengo otro de 25. Vamos a hacer una coleta para nuestro compañero. El pobre. Se encuentran venda o vida. Me aviso. Charo, yo tengo un cudo de 25. Toma. Lo dejé en el medio locario. ¿De 25? Hay gente que yo creo. Oh, no, era tú, demorador. Era demorador, era demorador. La puerta. Ni todo video yo. Ni una copeta. Mira, el taladrige que lo piensan más aquí. Aunque te dejes, está malísimo. No quita ni 100. ¿Quién quiere? Sí. ¿Qué? Toma. No tengo muchas. Ahí hay 15. No tengo muchas. Eh, ¿qué quiere esto? Con todo eso para. ¿Qué? ¿Qué? Más en esa vaina lo nerfiaron. No quita ni 100 vidas. Venga, venga. Dame más ruta. ¿Cómo que no? O no lo pare. Vámonos por ahí mismo. Para hacer una. Para acoger para acá. Lo mismo siempre. Una. Una copeta que yo necesito. No, yo. Yo tengo más vida. Tengo pila de vida. Lo que no me puedo caer. O la tormenta. No, es lo mismo. No. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Nada más que el agudo. No se va con la tormenta con caída. La vida así. ¿Ustedes? Es que ya no empezamos con el jefe. ¿Por qué no lo cuente a la persona cuando ya demora? Yo creo que no estoy viendo el minimapa. Ay. Oye, qué. 107 atrás de la montaña. Lo vi. No estamos midiendo, sí. No están midiendo que es diferente. Vamos cercanos. Vayan tirándole, acercándonos. Ah, guachao. Me voy a hacer acá. Me voy a tirar una, pero. A mí. Ajá, tirándole un jabaje. Sí, él va a morir, pero no tiene vida. No, vele. El de arriba es un chico, pero el otro no. El otro es malo. Zenubi, mano. Toma. Cayó uno. Queda el de arriba. Ay, por atrás, por atrás. Se tiró otro tigre. Toma, le di. Atrás. Maten a ese, maten a ese. Y después siguen. Maten el de arriba. No, el de atrás yo le di. Pero no lo maté. Está cortado. Le di un buen espacio. Ah, tres amas de la carta, porque yo. ¿Dónde? Tú no puedes decir el número, yo. Ahí la voy yo. Ahí la voy yo, ¿no? Sí, está muerto. Está más muerto que vivo. Con una bala. Murió. No, yo maté la mayoría. Yo maté la mayoría. Vienen para acá. Yo voy y andan y necesitamos ayuda. Me da, me da, me da, me da. Ya. Ahí están, ahí están, ahí están. La galera. Sí, porque yo me estoy muriendo, loco. Oh, no, 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 Charo. Tú, tú lo tienes que estar más que yo. Yo encuentro. Bebetelo tú, Charo. Yo encuentro gente ahorita. Callen ahí. Voy. Necesito vida, loco. Ellos. Si me tumba, me hay que ir. Si me tumba, me hay que ir cocinero. Vaya, chavo. 160 me dijiste. Yo llegué ahora. Oh, sí, yo tengo una fogata, loco Qué estúpido Vamos a poner aquí Yo tengo dos fogatas, mejor dicho Oh, mira Oh, sí, Charo, llega Vayan chequeando ustedes, oh, vayando, quítate Oh, vayando, tiene que ser una alta Ponte en el medio, vayando No sé, loco Vay, vayando, quítate Vengan conmigo, vengan conmigo Yo tengo mini acudas, Charo Oh, ya, ya está pujito, por Yo tengo una nave ¿No te está loco? Ok, ya lo vi, ya lo vi arriba Sí, por arriba hay más gente, mira, está un full de ahí arriba Arriba tan, en la montaña Sí, 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 ahora en por todo, no te entiendo nada Mira lo vayando, ¡eh! Se le quemado No d Can Alright, no te entiendo nada No, no te entiendo nada Ok, ya No se, okay ¿quéоки de ahí? No, no te entiendoleryo Tanto temprano ellos tienen que salir de este tormento Charo, sal de ahí Mira, ella murió, se murió con la tormenta Más bruto que eso, porque ellos tienen que salir ¿Dónde? Charo, güey Está por abajo Es uno solo, pero Sapo juega bien Ok, se mandó Atraque, le di Caen atrás, en la casa, cayó Sí, el cayó en la casa Yo lo vi Él está escondido por ahí, tiene que estar guachado Yo sé que él cayó ahí Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Está en muy mala posición Vámonos, venga, 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 venga Ustedes me tienen mareado, ya Me tienen mareado, venga como yo Venga, venga, venga Vengan pa' acá, vengan El minimal, por favor, boludo, boludo Para que se metan por la tormenta, si ellos tienen que salir Me doy cuenta Para que tengamos gente también Con Ven ya no voy a echar con esa página Me estoy nervioso Porque Dios mío Hay que ver una pesada porque se la quieren Concha me tienen mareado ya Vengan, vengan, vengan Venga, venga No vamos a matar este pana Me tienen alto ya Tirándome de todos los lados Sí, me tienen mareado aquí, agente Vamos a matar uno por uno Que me tienen mareado Venga Ustedes no están conmigo, señores Díaz, cheloco Se fueron Se mandaron Coge el trambolín que está aquí Vamos, caele Tírenselo, tírenselo Vea, aquí arriba hay uno Hay que caele No dejes que se vayan Ah, él va a buscar el cuadro de él Para eso Wey, materiales Esto fueron materiales Nadie Bueno Materiales Vale, estás en material ¿Oyeron? Ok, está bien Es que el cuadro contra el cuadro Creo que Ah, no, quedan tres ¿Materiales, loco? ¿Materiales, nadie? Oh, shit No, espera Te he equivocado Toma No Mala mía Watch out Cúranse Concho, pues verdad Que este pana no tenía nada de material Ese pana no va a matar Esa pana no va a matar a tu hora Aquí hay un bidón de 200 Oye Biden 50 y bidón de 200 Si quieren Ok, lo dejan No Ellos son buenos con el aire Pero ellos no son buenos de cerca No ven que están huyendo En cóndense, ya Esperemos que nos acerquemos Sin el aire, loco Esa gente son mala Suave Un 3 para 3 Suave Bellando, watch out Dale suave Voy a ver si pongo un espacio Aquí atrás Va, acá por ahí nada más llevó Uno y los otros dos Ese está solo, yo creo Sí, ve Los otros Ve, lo matan Murió uno Bellando, no vayan solos Yo estoy lejos de ustedes Voy para allá Presión con él Charo El tigre bueno Tienen sudando Lo que está pasando Franqueando Ve, por atrás Estamos Con esta vuelta Charo Charo No, lo que está pasando 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 Lo que está pasando No, está pasando Las otras No, lo que estaba pasando Lo que está pasando Lo que está pasando Es deluelle El género Lo que estaba pasando Mira eran enemigos loco Esa va a ser una pelea fuerte la gente Si yo va a saber que eran enemigos loco Es que si yo va a saber que habían sido enemigos nos quedamos de lejitos y ya Eran buenos que lo digamos Muy duro, muy duro, muy duro, muy duro No hemos guardado, no hemos salido para ninguna parte, mañana voy a trabajar ¿Quieres verte tu papá? Yo, yo, yo Que fue, rodó uno Se fue Charo Yo, te muevo la edición Y Charo Ponganlo no llena Vamos a jugar ya duro ahora Ponganlo no llena Vamos a jugar ya duro ahora Ponganlo no llena Ponganlo no llena Ponganlo no llena No llena Ponganlo no llena Ponganlo no llena Si no, no llena Ponganlo no llena Pero voy a apagar la cámara por unos minuticos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver Un chomacho Van como 2 o 3 guas Más o menos Voy a quedar en la última casa Estamos Vamos 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 ¿Qué? 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 Se me da un segundo. Te caes. No tengo pudo. Espera que yo perigo un mono. Déjame subir más arriba de esta mata. Y pegamos un tigre. ¿Por aquí? Si me sacan el cajaco. Ah, que tiro ni mamaro. Espera. Espera. Están tirando man. Mere boom. Están tirando. Mira. What the fuck? Ahí vienen. Loco. Quien sabe ningún dinero poderes. No. 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 Me ayudó a pelearme con ese. No. ¡Suscríbete al canal! no me dais no me dais no me dais no me dais Iba llegando, loco Vamos a la A-T-12 Vamos, lo mismo Vamos a la A-T-12 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 3 Marico, Marico No, no Agitang, agitang matiwa Karo, 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 karo 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 te declararon el distractor de la minigun venga venga que yo tengo 4 launch vamos tirándole ya 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 me tiré vaya no se la tiré arriba que puso trampa rompe esto rompe esto rompe esto rompe esto eso buenisimo ya 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 manin tu tira con eso y yo y yo bueno toma 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 agárrate agárrate 600 ahí mírala aquí mírala aquí mírala aquí abajo tengo bala de atorio toma la de roca ahí en esa granada llévate loco no no llévate loco vete se vete se vete se vete se vete se vamos 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 subir aquí ustedes le tiran con todo puro roque y yo lo mato mírala de abajo venga 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 sofóquenlo, sofóquenlo, sofóquenlo watch out mi mamá por ahí no le pare quede solo cállense 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 si no voy a perder me dicen que lo van a sanar lo van a sanar ya cállense dios mío, ok no lo serán no no, no 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 it no 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 era mucho que tenía, ¿no? Pues la pata, cheque Ay, Dios mío, dije que no la pegué El otro tiene que estar franqueando Estoy nervioso, loco Tranquilo, que se saben Yo no estoy separado, son dos Ah, no, no me ha quedado uno, el otro murió, loco No me ha salido No me ha salido No me ha salido loco, yo pienso No me ha salido nada No me ha salido nada, loco Mano, mano, mano No me ha salido No me ha salido No me ha salido ¡No! ¿Dónde estás, loco? Me he visto el momento, el momento, el momento, el momento, el momento, el momento, el momento que te la vayan. Y yo hay otro por aquí. Ahí viene el pecho. Ahí sí. Ya, tenía vida. Dime que no tenía vida. Ya, ya, manín. No juegas mal, ¿no, loco? Pero la... Me puse nervioso y la cagué con la vaina cuando me la tiré. ¿Cuándo me la tiré? No, yo la cagué cuando me la tiré, loco. ¿Por qué? Manín, ¿tú no viste que yo lo tenía cuando yo no me la tiré? Cuando yo me la tiré con la bomba esa, el plan mía era caer de arriba y poner piso y quedarme arriba de él. Pero no, no me ha salido nada. Pero nada. La cagué en grande, loco. Demolador, te quiero con una mini, con una cuarta. Porque si tú lo sofocas con una mini, loco, yo lo mato. Nada más tiene que tirar como un loco. No, 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 no. Pero no, 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 no. Muy, pero no, muy pero, muy peroso. Voy a llorar. Voy a llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!